¿Qué cosa tiene mi china caridad? Me jala para acá, me empuja para allá Me empuja para allá, me jala para acá Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más ¿Qué cosa tiene mi china caridad? Me jala para acá, me empuja para allá Me empuja para allá, me jala para acá Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Cuando se pone celosa mi chinita, me jala de los pelos Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más ¡Gracias! 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 Una felicitación especial a todos los vecinos que han salido a las calles, quieren participar, quieren organizarse, estaremos ahí para apoyarlos a ellos y invitarlos para el día del acto final que es el 31 y la retoma que va a ser el 3 del 29 en la noche para el 30, eso lo estamos invitando a todos los vecinos de aquí de La Mola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!